Y arrancamos Va a ser el juego Lo que vamos a ir formando Que es el Detroit Become Human Lo que vamos a ir formando es como una película Porque el juego Más que la jugabilidad de habilidades Con el joystick El grueso del juego es Tomar decisiones En situaciones que se van planteando A medida que uno va avanzando Entonces ver para donde nos lleva Las decisiones que vamos tomando Hay infinitas posibilidades del juego Que podes ser malo Podes ser bueno Podes arruinar todo Podes quedar como un héroe Hay varios personajes Así que va a estar muy bueno Arrancamos Yo soy este personaje que es un robot Llegó el negociador Se lo repito Llegó el negociador Bueno No, Arthur Yo no puedo dejarla Por favor, por favor Salva a mi niñita Espere Están enviando a un androide Bien, señor Tenemos que irnos No pueden No pueden hacer eso ¿Por qué? ¿Por qué no envían a una persona de verdad? Al parecer es una situación Es una situación policial ¿No? Y yo soy una especie de De negociador O agente Robot Que manda la policía ¿No? Tengo a este pez Salvar Salvo al pez Todo el juego es así ¿No? Es encontrar cosas Es ir tomando decisiones De qué voy haciendo Pero cada cosa R2 Para consultar objetivos Me dice Encuentra al capitán Allen Ahí me marca ¿No? El capitán Es ese Es amarillo Ahí me lo marca ¿No? Capitán Allen Mi nombre es Connor Soy el androide enviado Por Cyberlife Le dispara a todo lo que se mueve Ya le disparo A dos de mis hombres Atraparlo sería fácil Pero estar en la cornisa Del balcón Si esa cosa cae Ella también ¿Conoce su nombre? Nombre del divergente No tengo ni idea ¿Eso qué importa? Requiero información Para determinar El mejor procedimiento Para los que no No entienden Cómo es la jugabilidad Ahí me van apareciendo Opciones Estaba marcando Con el dedo Acá Acá arriba Con el mouse Lo estoy marcando Me van apareciendo Opciones de decisiones Que voy tomando Que todo Absolutamente Todo lo que tome De decisión Influye En el avance Del juego ¿No? Solo importa Salvar a la niña Así que O te encargas De ese puto androide Ya O lo hago yo Bueno Está enojado El policía Voy apretando Acá las pistas Y me van Me van dando Pará Pará Y cuando encuentro Las suficientes pistas El robot Que soy yo Puedo reconstruir La escena De lo que Supuestamente sucedió Ahí la reconstruyo Esto es lo que Esto es lo que Supuestamente pasó ¿No? El divergente Tomó el arma Del padre Divergente Es como un androide Es como si fuera yo Un baño Una linda casa Tiene Me ha servido El Reproducir Este es Daniel El androide Más genial Del mundo Saluda Daniel Hola Esa parece Divergente Daniel Esa parece Que es la La nena Que está secuestrada Y el androide Que la tiene secuestrada Parece que eran amigos Parece que eran cercanos Es algo así Como si fuera Registra la habitación Examina A los cuerpos A ver Tenemos Herida de 355 Bueno es el arma Esa que vimos Que estaba en la caja Que tomó El divergente Que era del padre El tipo estaba fallecido Bueno Se llaman No importa Eso Residios de pólvora Reconstrucción Pará Vamos a girar Ahí está Pará El policía Le disparó Al divergente Ah si El policía Disparó Primero Y el Robot Le tiró No Viene Por Por ese lado Voy a analizar Todo Todo Plasma Azul Ah es Es como La sangre Del La sangre Del 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 Divergente Ese Bueno 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 Es como Está pasando una locura Como que el Androide este Se volvió loco Decía Puede ser el primer Androide Que tome Salve a la rehenna No te acerques más O saltaré No No Por favor Te lo ruego Tengo que negociar Nombre Hola Daniel Mi nombre es Connor ¿Cómo sabes mi nombre? Yo sé muchas cosas sobre ti Vine a sacarte de esto Éxito de probabilidad 43% Re bajo Lo tengo Calmar Sé que estás enojado Daniel Pero tienes que confiar en mí Y dejarme ayudarte No quiero tu ayuda Nadie puede ayudarme Solo quiero que esto termine Está subiendo mi éxito Solo quiero que termine Tengo que calmarlo Realista MI2 MI2 Sé que MI2 Estaban muy unidos Estaba desbloqueado Ah, viste Estaba desbloqueado Porque vi los recuerdos De él Si no, no lo tendría como opción Pero me equivoqué Es igual que todos los humanos Daniel, no Pasivo, defectuoso, realista No hay escapatoria, Daniel Lo que hiciste es delicado Ahora la cuestión es Si decidirás acabar con otra vida No depende de ti Yo tengo las de ganar Si yo muero Ella muere ¿Oíste bien? Vamos, tengo que salvar a esta nena Acusador, compasivo Hablar como con el Te encuentras bien, Emma Por favor, ayúdame No quiero morir No quiero morir Nadie va a morir aquí Solo guarda la calma Todo va a salir bien Ya no resisto más ese ruido Las que ese helicóptero se vayan Eh, aceptar No, rechazar No creo que quieran escucharme Rechazar Eh, última oportunidad Confiar Confiar Tienes que confiar en mí, Daniel Deja ir a la rehén Y te prometo que todo saldrá bien Quiero que todos se vayan Y quiero un auto La dejaré ir cuando salga de la ciudad Eh, reconciliar Conciliar Eso es imposible, Daniel Deja ir a la niña Y te prometo que no saldrás dañado Uh, eso Es los mensajes No quiero morir ¿Me estoy acercando? He pasado la vida recibiendo órdenes Uh, ahora es mi turno de decidir No miras que la mata, ¿por qué? Por favor Sí Vamos Pero estoy cayendo ¿Muero? Misión exitosa Vamos Vamos Salve a la nena Ah Arrancamos bien Arrancamos bien Ya salve a la nena Mirá, tiene toda la sangre esa azul del robot Pero caí desde el edificio ¿Pero murió? No Me salió misión exitosa Así que no creo que haya muerto Te dice las posibilidades que Negociar con el divergente Ah, miren Claro Buscar pistas Esto es Esto está bueno Bueno, te muestra como un mapa De lo que vas haciendo Y de las posibilidades que hubieras podido tener ¿No? Yo agarré como por acá Pero ven que Hay diferentes opciones Estas te dan Como A un único camino Porque es el principio del juego ¿No? Pero miren acá Todas las opciones que había Podría haber Mirá, había un montón de De cosas que podrían haber pasado Capaz que la podrías Haber salvado Y no caer del Del edificio Podría haberla No sé Capaz que la mataba En otro En todo sigue el juego Eso está Está bueno Está conectado a internet Te dice cuántas personas Eligieron lo mismo que yo Acá repoco 11% Bueno, 54% acá 14% 35% Eligió lo que Como mi misma Mi mismo final No tanto, ¿eh? Bueno Bueno, bien Bien que vamos arrancando No tan común Es el mejor asistente Para las tareas del hogar Cocina 10.000 platos Diferentes Ven, soy Vamos Habla 200 idiomas Y dialectos Y puede ayudar Con las tareas de los chicos Desde la escuela Hasta la universidad Ah, es como que Me están vendiendo Ahí está A ver Uh, este gordo Me quiere comprar Estaba muy mal ¿Qué me dijo? ¿Qué le pasó? La arrolló un auto Solo un accidente Ah, no soy el mismo No soy el mismo Del principio Pero tuvimos que reiniciarla Tuvimos que borrarle la memoria Espero que no haya problema No hay problema Bien ¿Le tiene algún nombre? Mi hija lo hizo AX400 Registra tu nombre A ver Cara Mi nombre es Cara Ah, ahora soy esta Está bien Se van a ir uniendo las historias Está buenísimo Juegazo Y compró el gordo Va, no Es como que Me estaba arreglando Dijo que Me había atropellado Un auto No confío nada ¿No? En ese gordo Esta parte Es como para mostrarte Mirá que bien Que hicimos el juego Nos están mostrando Un pantallazo De como es la vida Ahí Hay como androides Divergentes Que ayudan A los humanos Y ese del principio Al parecer Era uno que se volvió loco No sé si veremos Como la historia De ese De por qué pasó eso O del policía Que era yo No me acuerdo Cómo me llamaba 5 de noviembre Ah, 2038 Estamos en el top Bueno No falta tanto Para que hayan Robots Bien A ver Ah, pensé que iba a ser La mujer Ahora Esa cara Pero no Hoy este Reclama la orden 847 En pinturas Berling No Bergini Tengo que hacer eso Bueno Espera A ver Nada No sé A ver No la dejo pasar Nada No puedo Acá hay uno tocando A ver Que será Que los robots También hacen Algo como Que los robots Hacen todo mejor Que los humanos Me imagino Presiona la reduce Para usar GPS 34 metros ¿Era allá? ¿Qué era eso? Reclama la orden Ah, tenía que ir para allá Me dijo Reclama pinturas Ah, está bien Era para allá No sé Porque me apareció Un cosito amarillo Ahí que pensé Que tenía que ir para allá A ver Los negocios Unen Ropa para robots Acá está Pinturas Bergini Este Otro robot Dos robots Aquí está Aquí está la orden 847 Son 63 dólares Con 99 Usa R1 Para cambiar El ángulo De la cámara Ah Está bien Me voy Si me voy Donde había visto Una parada De colectivos Me parece que es ahí Donde tengo que ir Ah, no ¿Era este? Me voy a subir Me voy a subir Me voy a subir Señora Déjenme Por qué sea Allá ¿Qué dice? La parada La parada del bus No se llega por aquí Ah, estaba yendo A cualquier lado Era para el otro lado Pensé que era ese ¿No? No es ese Parada ¿Trabajé? No Vamos a buscarlo Vamos a buscar esa parada Del manquito bus Me olvidé Cómo llegar a casa ¿Qué es esto? Películas A ver La parada de luz No se llega por aquí Bueno No me dejas mirar nada Dale La parada de luz No se llega por aquí ¿Y dónde es la parada de luz? ¿Está cargando? ¿Dónde está la parada de luz? ¿No me ayudan esto? Sería bueno que uno me diga Che Parada de luz Bueno, está bueno esto Que voy viendo Las máquinas Damas y caballeros Son para servirnos Eso es para dejar robot Che, acá hay A ver este Mantén presionado Toma el bus A casa Bueno, dejame entrar No sé No Bueno, no puedo encontrar la parada Este no es A ver ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? Manifestación Ah, mirá Mirá Ahí está Acá está Ahora sé Entrar Sí Ahora soy Cara Deben ser baratos los robots El tipo Llevas dos semanas fuera Esto es un desastre La casa aparece toda media Haces las labores del hogar Lavas, cocinas Y cuidas a Maldita sea ¿Y ahora dónde diablos fue la mocosa? Alice Alice La casa toda destruida Y el tipo tiene un robot Ella es Alice Tienes que cuidarla Su tarea Bañarla Toda esa mierda ¿Oíste? Es una basura el tipo Comienza abajo Y luego sigue arriba Aunque sea un robot Esta es la mejor Vamos con tareas urgentes Ah, tengo que ir a buscar los platos ¿Qué? No me dejas Ah Ah, está bueno Esto funciona como El curso este Como táctil Limpiar Recoger La basura Estarías a tomar Bote de basura Quítate de aquí Maldición No lamento No volverá a suceder Le estaba atapando El partido Vamos Ahí Chau basura Bien Tocaste la basura Qué bien ¿Dónde diablos está? Está fumando Con una pipa ¿Qué está fumando, señor? Ya terminé todo aquí abajo Continuaré arriba Señor, ¿qué está fumando? Solo déjame molestarme Bah Era arriba Dejame molestarme Me estaba aliviendo Qué bonito juguete ¿Cómo se llama? El tipo estaba ahí Re con Comando crack O algo así Señor, vaya a trabajar En un partido Bueno Tengo que Organizar No sé qué De la habitación A ver Vamos a ver Organizar acá también La guitarra Ah, tocado Tengo que decir todo ¿No? En cualquier momento Antidepresivo Contiene No sé qué Todo esto Uh Uh Bueno Desbloqueaste Una acción De diálogo Ventilar Ventile un poco La casa Señor Señor Limpiar esto ¿Qué tenemos aquí? Ah, la nena La nena Solo quiero arreglar Tu habitación un poco Está re mal Está re triste Tiene como un trauma Vuelve Toda de madera la casa, ¿no? Se va a venir abajo Bueno Desbloqueé algo más ahí No sabemos qué Pero desbloqueé algo más Actual Amistosa Diplomática Amistosa Seguro éramos amigas Antes de mi restauración Tal vez podamos volver a hacerlo Nombrar a cara Gustos Parece tranquila Deberías contarme de ti Qué te gusta hacer A dónde te gusta ir Tus comidas favoritas Eso me serviría mucho Increíble que es ¿Y tu mamá? ¿Llegará a casa pronto? No No tenía que preguntar eso Me puso Brechita para abajo La madre murió Seguramente Y quedó con el gordo Ese ¿Qué me dio? ¿Me dio algo? Va, o murió O la echó el El gordo Me dio una llave Bueno A ver A ver A ver qué me dio A ver qué me encuentro Aparte motivo Parece como que el tipo Estaba lo más bien ¿No? Tengo una teoría Tengo A ver pará Voy a poner pausa Tengo una teoría De que Pasó algo O la madre murió De alguna enfermedad O algo parecido Y el tipo Y el tipo Se hizo alcohólico Y fumador de crack Ah, no No sé Ahí hay como un tiro En la cabeza No sé ¿Le habrá matado El otro? No No sé Le pegó Falta un brazo Ahí Ah, el tipo Me rompió a mí Seguro Por eso estaba en En reparación No era que me había atropellado Un auto Un puñetazo ¿Qué estás haciendo? Yo Estoy jugando ¿Estás jugando? Sé lo que estás pensando ¿Crees que tu papá Es un arrastrado? ¿Eh? ¿Un perdedor de mierda? ¿Que no puede trabajar Ni cuidar a la familia? ¿Crees que no me esforcé Para que todo funcionara? Pero no importa mi esfuerzo Llega alguien Y manda todo a la mierda Sé lo que piensas de mí Me odias Me odias ¿No es así? ¡Dilo! ¡Me odias! Ah, está re mal Dios Es terrible ¿Qué estoy haciendo? Estamos sufriendo Lo siento linda Lo siento Lo siento Sabes que te amo ¿Verdad? Sabes que te amo Acá esa nena de ahí Tengo que sacarle a esa nena de ahí Seguro Te amo Te amo ¡Gracias!